La Secretaría de Hacienda socializó ajustes del Plan de Desarrollo Departamental con la Asamblea. La Secretaría Lisa Hayes dio a conocer las modificaciones a los presupuestos proyectados luego de validar los impactos económicos del COVID-19 para el archipiélago. Una reducción del 70% al presupuesto para la ejecución de proyectos en la cartera de Hacienda fue considerada por la Secretaría luego de evaluar los impactos de la emergencia sanitaria en el archipiélago. Así lo manifestó Lisa Hayes, titular de la cartera de Hacienda. La reducción que se hizo en los presupuestos fue del 70% y en realidad es muy coherente con lo que ha venido pasando. La reducción de los ingresos a mayo fue el 75%. Lo que hicimos fue acomodar en términos generales los ingresos para cada uno de los proyectos dándole mayor énfasis a aquellos programas de inversión social y las inversiones agropecuarias que es donde esperamos que sean los focos de reactivación económica al departamento. Cabe aclarar que lo que se llevó a cabo fue una proyección de la modificación del presupuesto pero la reducción no se ha aprobado hasta el momento. La secretaria de igual manera invita a la comunidad a aprovechar los descuentos que ofrece la Secretaría de Hacienda en cuanto a impuestos. Estamos haciendo ahorita es un llamado a todos los contribuyentes a que se acerquen y paguen los impuestos haciendo uso de los beneficios de reducción de deuda que tienen por el decreto 678. En el decreto 678 lo que nos está dando es que le está diciendo al contribuyente que va a tener un descuento en el 20% de la deuda, es decir, lo que adeuda desde el 2019 para atrás. De acuerdo con GES no se pagarán intereses y para el 2020 el descuento es del 10% sobre el capital, lo que representa un 48% de lo que se adeuda.